Es la primera vez que los enlaces vienen a Bogotá, es el primer contacto que tienen acá en la entidad a la cual pertenecen. Y es muy importante para nosotros desde el Ministerio conocernos con los brazos que tenemos en cada una de las regiones. Nosotros lanzamos lo que es el plan TIC a nivel nacional y ellos muy juiciosos para cada una de sus regiones lo tradujeron. Cómo sería la implementación allí en campo y se premiaron dos mejores teniendo en cuenta que absolutamente todos los participantes fueron muy buenos planes. El plan TIC regional de acuerdo a la valoración de los criterios que definió el Ministerio es para el departamento del Quindío. Un aplauso para nosotros. Teniendo presente que somos el departamento, llevamos 10 años como el departamento con mayor desempleo a nivel país. Y pues consolidamos todas las ideas y todas las visiones que tenían los diferentes sectores académicos, privados y públicos. Aprovechando todas las tecnologías de la información y apalancándonos en ese tipo de transformaciones digitales para mirar cómo podíamos dinamizar la economía regional. Pues eso lo hicieron muy bien, así que lo felicito mucho. ¿Y ahora qué? No, ministra, implementarlo, si es posible replicarlo y mejorarlo, una mejora contigo. Claro, decidimos que la mejor opción, la mejor propuesta, no porque las otras no fueran buenas, de verdad que fueron trabajos muy serios y como que se ocuparon mucho de revisar la problemática en cada departamento, fue el departamento de Guajira el elegido. Fue un trabajo arduo, trabajo de mucha dedicación y estudio que representa todo lo que somos en la Guajira, gente estudiosa, empleadora que quiere salir adelante. Nuestros enlaces regionales son esenciales. Los quiero invitar a ser muy creativos en generar formas de compartir con la ciudadanía el hecho de que el despliegue de infraestructura es un elemento necesario. Y mi invitación es que todos se acerquen y todos lo firmemos. Este es, como ustedes saben, el gobierno tiene una práctica de pactos. Este es un pacto por la conectividad del país, de la cual todos hacemos parte.